qué onda soldados ak47 trayéndoles una jugada con la pp 90 dorada silenciador extender max rpg de secundaria tengo el barba very bounce tengo el sensor killstreaks tengo especialista que es light of hand scarvenger scarvenger y steady aim de perks originales tengo maraton pro assassin pro y silent death pro aquí les trae una jugada donde hice mi moab primer moab podemos decir real porque el otro moab fue en infection saben campeando arriba de la escalera en dome donde todos suben y tú solamente los matas este fue mi primer moab en fuera de infected en línea con la clase de especialista aquí ya casi me acaban este es muy bueno la estrategia que tuve aquí de sólo encerrarme en esta casa dejar que todos vinieran no campear en un solo rincón y dejar que todos entren por la misma puerta y los mates como si fueran zombies o algo así que aquí lo que estoy pensando es aventar mi radar veo que estos noobs no tienen assassin al por lo menos no todos así que va a ser muy fácil de encontrarlos si se me acercan o algo este no confiar en tu radar nunca al menos de que vea los seis puntos en el mapa nunca confies en tu radar al menos de que nada juega como si fuera free for all cuídate la espalda nadie te la va a cuidar nadie te va a decir o si vas a sacar moab yo te cubro no nadie me aventaron una granada les doy la vuelta me los quitan con un triple kill está bien ya vendrán más estoy esperando esperando veo que vienen dos mato uno y enseguida el otro aquí uso todo desde brincar hasta tiraron al suelo todo esto lo que tienes todo el control tienes que usar todos los botones sensibilidad cuenta mucho aquí la sensibilidad estoy jugando es creo 5 no la quiero ni muy alta ni muy baja aquí casi me matan bueno que cambia mi rpg lo hice pedazos la sensibilidad no la quiero ni muy alta ni muy baja porque si estás a muy lejos distancia del otro este va a ser muy difícil para apuntar con una sensibilidad 10 yo sé que hay gente que ya se acostumbró a la 10 y dice no no a mí se me hace más fácil esto y lo otro yo me quedo con una sensibilidad no tan muy alta no tan muy baja este hay cada quien se acostumbren sigan jugando como crean que sea mejor pero yo mi sensibilidad es 5 a veces la bajo hasta 3 a veces la subo a 7 cuando estoy de sniper depende de cómo vayas a jugar aquí estoy jugando corriendo y disparando sé que necesito una sensibilidad rápida y a la misma vez lenta para alcanzar a los oponentes que estén a más larga distancia como el primer kill que hice estaba en la ventana muy apenas tenía la cabeza ahí le hice un headshot aquí todo pasa por mi cabeza nervios este no sé ni qué hacer estoy viendo el radar a ver quién se arrima mirando las puertas me estoy frustrando porque ya se va a acabar el juego eso es lo bueno tener equipo bueno equipo malo y el equipo contrario malo también así de esa manera nadie te va a quitar tus kills nadie te va a quitar tus muertos que vayas a hacer y el juego va a durar más vas a alcanzar a sacar tu mob si no vas a tener que empezar a sacar mobs como en domination kill confirm juegos que tarda un poquito más team deathmatch es uno de los mobs más difíciles que puede haber no solo porque este se acabe rápido sino porque son menos jugadores este si ven tu tu score alto va a decidir a este va a agarrar un killstreet grande o a lo mejor moab vamos todo sobre él gracias a estos noobs que nunca se fijaron en mi score nunca se fijaron que aquí ya tenía 23 0 23 0 ya tenía aquí ninguno venía por mí como si nada entraban y aquí está acá 4 7 primer moab que he sacado ojalá no va a ser el último me voy a dedicar más a moab especialista este soporte asalto trae variedad tratar de sacar no soy tan bueno que digamos pero pues si ahí me discuto más o menos este juego sigue ahorita creo que estoy a 29 0 ya y aquí ya no me importa ya no más salgo veo que entra uno este fue mi último kill aquí ya solo estoy esperando que se acabe el juego y no morir aquí veo que hay alguien aquí cerca está viniendo del túnel espero que pase no pasa se queda tirado en el suelo flashbang ahí va a ser mi muerte segura porque ni la tiene al soldado que está tirado en el suelo Nero por suerte acabó el juego con un hardscope gracias Nero el score final 30 a 0 gracias soldados por ver 10 FAU